A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre La tambora es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Y que no baile el que esté muerto Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre mis botines nuevos No compadre no bailas con ella compadre No admito relevos compadre no admito relevos Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Que nos mira mi suegra bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre sangoloteadito Que regaña mi chata la sienta y me dice Venga ese yernito compadre Venga ese yernito Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chatita mi suegra es bien bailadora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chatita mi suegra es bien bailadora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Que ya no sufre y sufre Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Gracias.